Hoy busco entender Para poderme desprender Y despertarme de esta historia Que tanto me lleva a perder Necesito creer Que no te pasa lo de ayer Y despegarme de tu historia de una vez Porque ya no puedo más Porque quiero libertad Porque estando a tu lado Nunca tengo la verdad Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más Nunca te inviste y nunca lo comprendes Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más Nunca entendiste y nunca lo comprenderás Hoy busco entender Para poderme desprender Es un lugar a donde no quiero volver No supimos ver Que lo nuestro no podía ser Pero al momento Pero al momento tengo ganas Pero al momento tengo ganas de vencer Porque ya no puedo más Porque quiero libertad Porque estando a tu lado Nunca tengo la verdad Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más Nunca te inviste y nunca lo comprenderás Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más Nunca entendiste y nunca lo comprenderás Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más Nunca entendiste y nunca lo comprenderás Te digo yo amor Ya no te quiero más Vos a mi vida solo la perjudicas Te digo yo amor Ya no te quiero más, nunca entendiste y nunca lo comprenderás